¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo lo que te pasa, güey? No, mira, güey, lo tenia agarrado, güey. Estaba temblado, güey, hasta se desinfló, güey. ¡Ah, sí! ¡Hijo de la llena, güey! Nos cago, güey. Se desinfló, güey. Se desinfló, güey. Sobre... Entonces, sobre lo que dice, este cómplave de... ¿Dodón, prieto, obeso, airacuido? Es afirmativo. ¿Tú lo confirmas? Sí, es afirmativo. Feo, horroroso. ¿No es discriminación? Sí, no, ¿verdad? ¿No es discriminatorio? No, 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 malo que...